Hola, bienvenido a mi canal. Hoy quiero contarte una cosa con respecto a la palabra no. Es una palabra bastante denostada entre los vendedores. Siempre nos dicen que te tienes que mostrar muy optimista, tienes que utilizar la palabra sí siempre que puedas, tienes que transmitir optimismo y positividad. Y eso está muy bien, pero la palabra no tiene algo y es que si la utilizas bien, también puedes usarla para generar un interés en un cliente, para intentar persuadirle de alguna manera si lo utilizas bien. Y todo esto es porque al final a las personas no nos gusta que nos vendan, nos gusta comprar. Y es mejor que sea el cliente el que se dé cuenta por sí mismo de las cosas a que seas tú el que se lo digas a él. Entonces, en otro de mis vídeos, que te pondré aquí arriba para que salga la cajita, te hablé de las motivaciones de compra, de que durante la conversación, durante la fase de sondeo, donde haces las preguntas convenientes al cliente, le preguntes una serie de cosas para averiguar cuáles son las motivaciones principales de compra. Una vez que ya sabes eso, y dando por hecho que el cliente ya tiene otro proveedor, como es en la mayoría de los casos, desgraciadamente, pues tú puedes preguntarle, teniendo en cuenta lo que tú ofreces, las ventajas competitivas que tú traes. Pues imagínate que tu producto ofrece garantía de por vida, y que el cliente ya tiene otro proveedor. Pues en vez de tú ir allí a contarle tu rollo de que tú das garantía de por vida, lo que puedes hacer es preguntarle, diciéndole, bueno, entiendo que tu actual proveedor te ofrece garantía de por vida, ¿no? Estás sembrando una duda, estás preguntando algo como una conversación normal, y el cliente lo normal es que diga, bueno, no, mi actual proveedor me da dos años de garantía. Ya lo que me estás contando me resulta interesante, cuéntame más. Tú ya le puedes decir, oye, pues mira, nosotros podrías estar teniendo productos con garantía de por vida. Y ahí estás despertando la curiosidad, estás haciendo que él se dé cuenta de que se está perdiendo algo. Y el miedo, ese miedo de estar perdiendo algo es mayor siempre que la posibilidad de ganar algo. Entonces respondemos más al miedo a perder que a la posibilidad de ganar. Imagínate otro cliente con otro ejemplo. Es un cliente que va, lo que más valora es el descuento, es el precio. Pues tú le puedes preguntar, oye, entiendo que tu actual proveedor te da el máximo descuento posible, ¿no? Y entonces él dice, bueno, lo normal es que el cliente te puede contestar muchas cosas, pero lo normal es que te diga, bueno, me da el descuento que me ha dado, no sé si es el máximo posible. Y tú le puedes preguntar, oye, ¿con qué descuento trabaja? Y mira, pues trabajamos con el 35 al 40. Tú le puedes decir, oye, pues sabes que nosotros estamos trabajando con un descuento mayor, que podrías estar haciendo un descuento mayor, ¿te interesaría? El cliente se está dando cuenta que se está perdiendo algo, que está ganando otras personas, que a él no le está llegando y va a ser más fácil que él tome acción, que se dé cuenta de que puede ganar algo mejor que lo que está haciendo actualmente. Así que yo te recomiendo que utilices este no para preguntar sobre aquello donde quieres posicionarte en la mente del cliente para demostrarle que le puedes aportar una solución. En lugar de ir tan a saco y a contarle tu rollo y todo lo que tú haces, porque así vas a ser percibido como un vendedor y créeme que va a tener peor efecto en el cliente. Espero que te haya gustado. Gracias. Chao.